Muy buenas chicos, bienvenidos, nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter, vuelve el terror, vuelve lo más... Ese drogadito lleva dos asistencias, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Vuelve Double Art Master, uno de los Jiren, Broly y Piccolo más caliente, más potentes y más divertidos de ver. Let's do it. Se va a enfrentar a un tío que lleva Freezer Depoy, a Vegetta Base y a Cooler, ¿vale? Al Cooler, así que let's go, vamos allá, ¿ok? Vale, primer 2S en toda la cabeza, confirmando perfectamente con las asistencias, Broly y Z. Ahí estamos, ese Jiren fresco, levántate, 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 ¿ok? ¡Uh! Voy a enxorio, ¿eh? Voy a enxorio, voy a enxorio por el... del amigo Bolus, Bolus, te voy a llamar boludo, boludo te voy a llamar, porque sí. Vámonos, ¿ok? Vale, buenísima, qué buena, qué buen autocombo, bro, buenísima. Está nervioso, ¿eh? Bolu, igual, buena, 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 sí, 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 no, mata, no, mata, no, mata. Bolu está nervioso, está nervioso, yo también lo estaría. Mira eso, mira eso, mira eso, papu. ¡Mira qué brócoli! ¡Uuuh! Bueno, qué... Vale, 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 vale. Vamos a... Vamos a traer hoy diferentes rivales para Double Art, ¿vale? A ver quién lo pone caliente. ¿Ok? ¿Ok? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira, 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 mira! La asistencia del Jiren. Muchas gracias. No, es que lo sabía, digo, se va a comer el 2H, pero fresco, ¿eh? ¡Bimba! Bueno, vale, cambia. Cambia al Jiren, al Marcenito Kumbayro, al más caliente. Ok, 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 ok. ¿Vale? Buenísima. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Mira qué marciano, mira qué marciano. Cúbrete, Bolu. ¡Boludo, no! ¡No! ¡Ojo! ¡Se murió! ¿Se murió? No, vale, no. Así ahorra. No, no le hagas eso. ¡No! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! No le hagas eso al Jiren. No le hagas eso al Jiren. ¿Vale? ¡Oh, my God! Pero mira. Pero mira. Mira, Double Art. Mira lo que te hace Double Art en la cabeza. Maravilloso. Level 1. Más 1. Y ojo que llega el brócoli, ¿eh? Pues ya estaría. Pues ya estaría. Fresquito, fresquito. Y para toda la familia. Bueno, este combate realmente para toda la familia no ha sido. ¿Vale? Pero ya me entendéis. Continuamos. Cambiamos. Chicos, nuevo rival para el señor Double Art Master. Tenemos acá ese W3. Un jugador que, si no me equivoco, ya estuvo por el canal hace muchísimos años. O sea, bueno, mucho tiempo, ¿vale? Tampoco años. Y que creo que llevaba una 18 muy caliente. Muy caliente. No, no. Y no es un doujin. No, no, no. Es caliente de verdad. ¡Toma! La primera contra. Esa contra en toda la boca. Vámonos. Me da combo, es lo importante. Ahí estamos. Precioso. El Jiren calentito. La barrerita, ¿eh? La barrerita. Mal cambio. Mal cambio. Muy mal cambio. Mira eso. Y no te ha hecho un tot porque no ha querido. Medio tubo. Vale. El 2M. No. No. ¿Dónde te sentaste? Ahí está. Precioso. Abajo. Broccoli. El pisotón. ¡Uh! Level 1. Más 1. ¡Ah! ¡Boom! Y el Goku base para la próxima partida, hermano. Ok. Llega el Super Saiyan. Super Saiyan Jiren. Para mis amigos de Latinoamérica. Ok. Ok. ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! Mira cómo le tiro a los melones, ¿eh? Está diciendo, mira, mis melones son mejores. Mis melones son mejores. ¡Ay! ¡Ay! Cómo lo está poniendo, ¿eh? O sea, que puede ser... ¡Oh my God! Mira eso. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Wow! Que puede ser que seguramente el chaval sea bueno, ¿vale? Pero en este combate... ¡No, no, no! Señor Double no le está dejando muchas opciones. No le está dejando muchas opciones. Vale. Uy, cómo le estoy a las manos. Mira, ¿eh? Que yo no he robado nada. Que yo no he robado nada, ¿eh, señora? ¡Uf! Te comiste la bola del Piccolo. Confirmando perfectamente con esa asistencia del Broly Z. Ahí estamos. Y se viene, ¿eh? Se viene. Vamos a ver jugar por primera vez al Piccolo. ¡Uh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Se acaba de sacar toda la poronga! Chicos, ha sido mágico. Ha sido mágico. ¡Let's go Double Art! Ahora se va a enfrentar a... Capgo... Eh... Cagón, ¿vale? Se va a enfrentar a Cagón, que lleva a Bardock, Nappa y otro Broly Z. Así que, let's do it. Vamos allá. Bardock Jiren de Point. Eh, perdón. Bueno, un Bardock Jiren, digo. De Point. Están bien. Está bien para un primer set. Ahí estamos. Me gusta. O sea, que me gusta ver el matchup de Jiren Bardock, ¿vale? Está guapo. Bargain. Directamente por parte de Cagón. ¡Vale! Ahí estamos. Pam, 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 pam. Lleva el Nappa, ¿eh? Eso es bonito siempre. Para quien le guste el Nappa, quiero ver. ¿Vale? Se va a dash. Toma, el volante. El volante de Jiren. Ahí lo tenemos. Le gana la esquina, cambiando al Broly. Bueno, qué chulo. Toma. Menudo Sachi del señor Cagón, ¿eh? Cagón tu madre. Bueno, aquí. Le enseña los calzones del Nappa. Le planta el Serbomad. Vamos a ver. La presión. Serbomad escupiendo. Por arriba, otro. Y Sparking por parte de Double. Toma. Toma. Oh my god. Si ese Broly no está caliente, yo ya no sé lo que es estar caliente, gente. Yo ya no sé lo que es estar caliente. Vale, por abajo, por arriba. Presión del Nappa. Muy buena. Ok. Cambia el Jiren. Oh, la mirada. La mirada. El rayo láser. El rayo láser. Ahí estamos. Ahí está. ¿Qué hora es? Te dice el Jiren. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tengo que ver la telenovela. ¿Qué hora es? Vale. Llega el Bardock. Vamos allá. Asistencia C. Uy, que se lo para, ¿eh? Bien fresquito. Vale, vale, vale. Intentado saltar. Nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. No, 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 no. Estaba muy ready. Muy ready. Pim pa, pim pa, pim pa, pim. Oh, my God. Level 1. Más Macaco. Macaco Zapó. Bueno, Broly Zeta. Último personaje para cagón. Siete barras. Tienes que hacerlo. Mira, a mí me das el Broly Zeta ese. Con siete barras y te hago el combat. Te hago el combat, hermano. Claro que sí. Ahí estamos. Venga, venga, venga. ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! Cómo estaba mi amigo cagón, ¿eh? Tocando. Dios, cómo lo está poniendo. Madre de Dios. Voy a ir marcando el número. Chicos, señor Nekoce. Dos asistencias de Kid Buu, Bardock, Super Saiyan. ¿Será este el que acabará con el reinado del terror de Double Art Master? Lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. ¿Vale? Hace el mono. Déjala, intro, coño. Ok. Vamos allá. Vale, vale. Questa la presión. Si Jiren le enseña las manos, no he robado. Ahí lo tenemos. ¡Bimba! ¡Bimba! Ahí lo tenemos. Muy bonito. Abajo. Levántate. Levántate. Sí, sí, sí. Cambia, cambia. Cambia, que te lo pillo otra vez. Cambia, que te lo pillo otra vez. ¡Uh! Fuera de aquí. ¿Vale? ¡Uy! El 2S, que se ha marcado ahí mi hermano. Mi hermano Double. Vale. Vamos a ver si Kid Buu. Ok. ¡Uy! El 2S. ¡Uy! El 2S. ¡Ay, Dios! Lo mata, ¿eh? ¡Buen Kid Buu! ¡Buen Kid Buu! ¡Buen Kid Buu! ¡Buen Kid Buu! Abajo se murió. La lluvia. Level 1. Big Bang. Y toma. ¡No! No ha llegado el Bardock. No ha llegado el Bardock. No puede ser. No puede ser. Ok. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Buenísima reacción! Espero que haya sido una reacción a la asistencia C de Vegetta. Ha sido brutal. Ha sido brutal. Brutal, 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 brutal. Vamos a darla por buena, ¿eh? Vamos a pensar que ha sido una reacción ese Dragon Rush para no comerse la asistencia C. ¡Oh! ¡Toma Tiger Need, hermano! ¡Toma Tiger Need! ¡Come papas! ¡Come papas! Ok. Llega el Saiyan. Vale. Asistencia C. La de los campeones. Ok. ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Otro! ¡Otro Tiger Need! ¡Qué chulo! Pero que quiere dejar de saltar. ¿Quiere dejar de saltar? ¡Me cose! ¡Oh! Lo ha rozado la piedra de 6CC. No pasa nada. No pasa nada. No va a sacar mucho de aquí. No va a sacar mucho. Vale. Buena. Bonito. Bueno, bonito y barato. Ok. Cuidado que te persigue. ¡Toma! ¡Madre mía! Me ha llegado el diente del Vegetta aquí. El diente del Vegetta me ha llegado aquí a la habitación. Es increíble. Level 1. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Oye. Que se ha muerto para siempre. Se ha muerto para siempre. Vale, Kid Buu. Vamos allá. ¡Ay, Dios! ¡Qué dos ese! ¿Mata? ¡Oh, wow! ¡Me tengo el Sparky! Level 1. ¡Suficiente! Tremendo combatazo. Muy caliente, señor. Double R. Chicos, ya sabéis. Apoya a tope si queréis más vídeos de este estilo. Dejad un buen like. Comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos muy pronto con más.